Soli va a estar con nosotros para hablarnos de las redes sociales y sus virtudes. Así es, Hernán y Siménez, tenemos una noticia de último momento muy valiosa, muy importante para los usuarios del transporte público que han quedado varados a pie por estos tres días de paro. La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba ha propuesto, ha generado adelante un plan de emergencia con taxis y remises que va a tener diferentes recorridos de los barrios de la Ciudad de Córdoba hacia el centro. Vos vas a poder tomar un taxi o un remis y te va a salir solamente 15 pesos. ¿Quién paga la diferencia? La diferencia lo paga la Municipalidad porque le cobra un canon a los taxistas y remises de 1.100 pesos, alrededor de entre 1.100 y 1.200 pesos, que no se los va a cobrar este año como contraprestación de este servicio de emergencia de poder trasladar pasajeros por solamente 15 pesos desde los barrios hacia el centro. En nuestro sitio web de noticias, cba24n.com.ar, van a encontrar esta noticia y allí por debajo van a encontrar también los recorridos. Aquí están detallados, si pueden ver, los diferentes recorridos desde el centro hacia el centro y de los diferentes barrios de la Ciudad de Córdoba. Ahí está todo detallado. Pueden ver ustedes en qué barrio se ubican, en qué barrio viven. Y de allí, ¿cuál puede ser los diferentes recorridos en el sentido de las líneas que utilizaban antes del transporte urbano mientras sigan de paro? Este servicio de emergencia para taxis y remises por 15 pesos ya lo está llevando adelante la Municipalidad de Córdoba. Perfecto, una excelente noticia. Por lo menos es un paliativo que le va a resolver los inconvenientes a los miles de usuarios que hace tres días no cuentan con el servicio de transporte esencial. Yo pregunto una cosa, ¿los remiseros van a hacer este trabajo por 15 pesos? ¿Está todo aceitado? Porque en esta ciudad podemos esperar cualquier cosa. Yo creo que no. Disculpenme, no quiero ser increíble. Deben ir a la Municipalidad a inscribirse en el registro. Oh, para colmo, tienen que hacer ese trabajo. Tienen un paso burocrático. No, olvídate. Bueno, seamos un poco positivos. No va a funcionar. No se hasta en eso. Pero vos sabés la cantidad de remises truchos que hagan en la calle, que te llevan por menos plata. No funciona esto, muchachos. Hay que resolver el problema de fondo. Bueno, pero si vos te subí un remis trucho, corres muchísimos riesgos. Pero a la gente no le interesa nada a esta altura. Después te llega a pasar algo a reclamarle a quien. Los colectivos de Coniferán que sacaron conducidos por cualquiera también ahora en ese servicio alternativo. Andrés, en la jornada de ayer, en los servicios de Coniferán no eran choferes oficiales. Eran inspectores, gente que salía. Bueno, estamos en el mismo asunto. No puede nadie en esta ciudad resolver, ni esta provincia, el problema que está sufriendo la ciudad de Córdoba. Cuarto día de paralización y se ponen parchecitos cuando somos la vergüenza nacional, hay que decirlo. ¡Quememos! Vergüenza nacional porque es una interna gremial donde tienen a todos los usuarios de rehenes. Bueno, acá tenemos este paliativo que esperemos funcione. Sí, para algunos va a funcionar, pero es realmente insignificante. Incluso mirá, va a haber una marcha, fíjate lo que puede pasar esta tarde, una marcha de usuarios va a haber y muchos de estos usuarios si quieren dirigir a la sede de la UTA. ¿Ustedes se imaginan lo que puede llegar a suceder si están allí los choferes? Peligrosísimo, ¿eh? No se puede, no se puede más. Ojalá que se pueda desactivar eso, porque no es bueno. Urgentemente. Considerando los antecedentes que tienen estos gremialistas. Sí, sí, que nunca acatan las conciliaciones. Es realmente preocupante y en algún momento alguien tiene que poner el cascabel al gato con la ley en la mano, como corresponde. Bueno, las notificaciones ya fueron enviadas en los telegramas. Sí, pero no. ¿No pasa nada? No, no, no entran balas. Andrés, tenés más. Por supuesto, ponemos a consideración de los televidentes de Bien de Corda, ¿cuál es su opinión? Pueden escribirnos al Facebook de Canal 10 o si no también al WhatsAppero. Recuerden, 351-564-3885. Lo repito nuevamente, 351-564-3885. Para facilitar la comunicación, si usted quiere recibir esta información, nos escribe en un WhatsApp con la palabra transporte y nosotros les enviamos el link de este sitio web, nuestro sitio web de noticias, cba24n.com.ar. Compartimos el link, así nos vamos informando sobre este plan de contingencia y emergencia de taxis y remises a solo 15 pesos, de los barrios al centro y del centro hacia los barrios. Así es, Andrés, muchísimas gracias por esta información. Y bueno, esperamos la mejor información que sería que el conflicto sea solucionado y que los transportistas están cada uno en sus puntos de líneas correspondientes. Pero lamentablemente, ni provincia, ni municipio, los empresarios, ni los delegados han podido encontrar una resolución a este conflicto. Un deseo.